Este cuadro es de Mark Tansey, un pintor norteamericano del que hemos hablado en los últimos vídeos de este canal, analizando algunas de sus obras. Ya hemos visto que el tema de sus pinturas siempre es el mismo, el arte y la interpretación del arte. Más concretamente podríamos decir que sus cuadros tratan de explicar qué ha ocurrido con el arte tras el paso arrollador de las vanguardias del movimiento moderno. El título de este cuadro es algo así como Huida hacia adelante, Forward Retreat en inglés. Vemos aquí la orilla de un lago de aguas tranquilas, pero no se trata en absoluto de un paisaje apacible, porque por un lado vemos que la ribera del lago está formada por un montón de escombros, ruinas, restos o desechos de no se sabe qué. Aunque si nos acercamos a verlo con detalle, resulta que hay restos de marcos de cuadros, jarrones de cerámica y otros objetos que tienen que ver con todo lo que fue el arte antiguo. Y por otro lado, en la superficie del lago vemos reflejada una escena en la que aparecen cuatro jinetes vestidos con uniforme militar juntos y a todo galope. Esto de los jinetes boca abajo a mí me recuerda a la videoinstalación que el artista conceptual Bruce Nauman hizo en 1988. Se titulaba Green Horse y en las imágenes aparecía el propio artista montando a caballo. Pero boca abajo. Lo de poner los cuadros al revés fue una idea que se le ocurrió al artista alemán George Baselitz. Fue una idea radical y subversiva que no ha tenido muchos seguidores entre los pintores figurativos y tampoco entre los pintores abstractos. Aquí podéis ver algunos de los caballos que él pintaba. Por cierto, entre los caballos que aparecen en las pinturas rupestres del Paleolítico, cuando la historia del arte todavía no había comenzado, eran los tiempos de la prehistoria, también podemos encontrarnos algún caballo al revés, como este que se encuentra en la cueva de Lascaux, al sur de Francia. Nadie hasta ahora ha sido capaz de encontrar una posible interpretación al hecho de poner el caballo patas arriba. Puede que haya algún significado simbólico desconocido para nosotros. El que sí explicó alguna vez el significado de las metáforas visuales que utilizaba en sus películas fue el director de cine Andrei Tarkovsky. En la película que le dedicó al gran pintor ruso Rublev aparece un caballo revolcándose por el suelo. Otro que solía pintar caballos boca abajo fue Picasso. Aquí tenemos un ejemplo. Y sabemos que en los bocetos preparatorios que hizo para su gran obra Guernica, estuvo dibujando un caballo muerto de muchas maneras, siempre con la cabeza caída, hasta que se dio cuenta de que era muchísimo más expresivo pintar al caballo con la cabeza erguida. Pero volvemos al cuadro de Mark Tanshey. Todavía no hemos dicho nada sobre aquello que sin duda es lo más sorprendente que nos encontramos en esta pintura llena de cosas sorprendentes. Y es el hecho de que los jinetes no van mirando hacia adelante, sino hacia atrás. Incluso están sentados al revés. Si invertimos la posición del cuadro lo podemos ver mejor. Aquí lo tienes. Esto de que en un cuadro las cosas estén al revés de cómo deberían estar, tiene que ser algo intencionado por parte del artista que lo ha hecho así. Y sabemos que Tanshey es un pintor que hace las cosas para decir algo acerca del arte moderno. Sabemos que los personajes vestidos con uniformes militares aluden a los artistas de las vanguardias del movimiento moderno. Expresionistas, cubistas, futuristas, surrealistas, abstractos, etc. ¿Cuál es la idea que transmite Mark Tanshey en esta pintura? Pues vamos a buscar alguna interpretación. Atento. Esto que te voy a leer lo escribió Walter Benjamin, que fue uno de esos intelectuales que en el siglo pasado se dedicaron a pensar sobre el arte, sobre la historia y sobre la historia del arte, tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando con la cultura y hacia dónde iba el mundo que les había tocado vivir. Dice así. Hay un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente. Tiene la boca abierta y las alas extendidas, así como yo me imagino al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. El cuadro al que Walter Benjamin hace alusión en este escrito es este que ves aquí. Se titula Ángel nuevo. A Paul Klee le gustaba pintar ángeles. Si lo que Martin Shey pintó tiene relación con lo que Walter Benjamin escribió, podríamos decir que este cuadro nos dice que el arte es un reflejo de lo que pasa en el mundo y el arte moderno es un reflejo de lo que ha pasado en la historia del siglo XX. El arte de las vanguardias lo que hace es reflejar el avance sin tregua, ciego y a toda velocidad de la historia hacia no se sabe dónde, en nombre de un progreso al que inexorablemente nos conducen los tiempos modernos. Nos arrastra sin darnos cuenta de que estamos destruyendo todas las cosas valiosas y bellas del pasado que ya no podremos recuperar nunca y dejando a nuestro paso únicamente un montón de ruinas sin sentido para los que las contemplen. Seguimos avanzando sin parar frenéticamente, pero con la sensación de que la victoria que hemos conseguido en esta costosa guerra contra el arte antiguo y sus anticuadas reglas no nos ha traído realmente nada que valga la pena poner en un museo para conservarlo y admirarlo como se hacía antiguamente con el arte. Pero seguimos adelante, avanzando sin parar, porque ya no tenemos a dónde volver. Nos hemos quedado sin patria y sin hogar. No tenemos un lugar donde retirarnos a descansar, porque lo hemos destruido todo. Estamos condenados a seguir avanzando sin tregua, siempre hacia adelante, progresando. Nuestro destino es progresar. No podemos volver atrás. Hemos quemado las naves, como Hernán Cortés en la playa de Veracruz. En el arte contemporáneo hemos olvidado el pasado. Hemos olvidado todo, incluso de dónde venimos. No sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, pero somos artistas y seguimos adelante, avanzando. No importa que vayamos cabeza abajo. Hemos perdido todas las referencias sobre lo que está arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Ha llegado el fin del mundo. Los cuatro jinetes del apocalipsis cabalgan, sembrando a su paso muerte y destrucción. Polkley fue un artista suizo que trabajó en los años 20 y 30 del siglo pasado junto a las grandes figuras de las vanguardias del arte moderno. Sin embargo, su trabajo pasó más bien desapercibido y no recibió el reconocimiento que tuvieron otros pintores como Malevich, Kandinsky, Picasso, Miró. La causa de que Polkley quedara como en segunda fila podría estar en el hecho de que él nunca hizo obras de gran tamaño. Pintaba cuadros pequeños, más bien hacía dibujos coloreados, con tinta y acuarelas. Además, con un estilo aparentemente muy sencillo. Casi podríamos decir infantil. Polkley era como un niño jugando con las formas y los colores. Nunca abordó grandes proyectos a gran escala, pues dedicó más tiempo a dar clases que a trabajar en su taller. Pero los artistas que le conocían sí que le admiraban y se puede decir que le copiaban o al menos que las cosas que hacía les servían a ellos de inspiración. Posiblemente fue Joan Miró el que más directamente fue influido por el trabajo de Polkley. Sí, a Polkley le gustaba pintar ángeles. Este lo pintó en 1920, cuando estaba a punto de empezar a trabajar como profesor en la Bauhaus. Walter Benjamin le compró el cuadro en 1921 y siempre lo llevó consigo hasta su muerte. En esta obra de Tansey vemos a un pintor subido a una escalera que está cubriendo de blanco una pared. En realidad está borrando con su pintura lo que estaba pintado en la pared. Si nos acercamos a ver qué es lo que había en el muro, descubrimos que se trata del juicio final que Miguel Ángel pintó en la pared del altar de la Capilla Sistina. La metáfora visual que esta obra de Tansey nos ofrece viene a ser la misma. La idea de que el arte moderno nos ha llevado a olvidar el arte antiguo a cambio de nada. Lo curioso en este cuadro es que cuando el artista cubre con su pintura blanca la obra del gran maestro Miguel Ángel, a la vez está haciendo desaparecer su propia sombra proyectada sobre la pared. Como si nos dijera que si borramos nuestro pasado, nos estamos haciendo incapaces de conocer nuestro propio mundo. La idea de hacer un cuadro en blanco se le ocurrió al pintor ruso Kasimir Malevich, que ya en 1918 pintó su famoso cuadrado blanco sobre fondo blanco. Pero después de esta gran hazaña continuó pintando cuadros, como por ejemplo este en el que aparece una carga de caballería del ejército rojo. Este es un modo de representar una carga de caballería diferente a como lo habrían hecho otros pintores, como Dalí, por ejemplo, o como Fortuny. Aquí tienes la batalla de Tetuán. A los pintores antiguos les gustaba mucho pintar escenas de guerra y batallas. A la mayoría de los pintores contemporáneos, en cambio, el tema de la guerra no les interesa tanto. Sus preocupaciones y sus gustos van por otro lado. Por cierto, Tansey también pintó un cuadro titulado Blanco sobre Blanco. Es este que ves aquí, donde asistimos al encuentro de unos esquimales con unos beduinos del desierto. Pero mejor esto lo dejamos para otro vídeo. Vamos a terminar. Si quieres saber cosas interesantes sobre la historia del arte, que es algo totalmente necesario para poder entender lo que están haciendo ahora mismo los artistas contemporáneos, ahí abajo te dejo un enlace a un libro estupendo que se titula Arte del siglo XX, de la editorial Taschen. Y nada más por hoy, amigos. Volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.